Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a enseñar a craftear dos cosas. Vamos a enseñar a craftear un amuleto que tiene vida a cast speed y vamos a enseñar a craftear un arma adicional para nuestro personaje. Estamos con estos cetritos de un caos y con estos cetritos de un caos hemos llegado bastante lejos, pero vamos a tratar de mejorar esta arma. Lo ideal sería conseguir otro cetrito para poder llevar uno y uno o si quieres craftear dos armas en general. Otra cosa que también es importante es que si podemos conseguir estos ítems ya a la venta es mejor comprarlos directamente y no gastar más presupuesto en eso. Lo relevante de estos cetritos es que nos están dando Lightning Damage Spells que nos sirve, Cast Speed que también nos sirve y entre más Cast Speed tengamos es mucho mejor y que nos reduce el mana cost de las habilidades que también nos ayuda un poco. El implícito es el 30% de Elemental Damage, que el Elemental Damage nos sirve porque hacemos daño de rayo y eso es elemental y también hacemos que los enemigos cercanos estén hindered, o sea que se mueven más lento y eso también nos ayuda por un tema de supervivencia, comodidad, que los bichos no jodan mucho. Vamos a tratar de conseguir Cast Speed, mana y reducción de mana cost o alguna cosa que nos incremente bastante el daño. Spell Damage también nos va a servir. Así que primero vamos a buscar un arma que ya esté lista, vamos a buscar mana, un total de mana de no sé 120 algo, queremos Spell Damage, Increase Spell Damage de un total de 80, queremos Cast Speed de un total de no sé 25 para arriba, que sea One Handed Weapon y que tenga algún espacio libre para poder craftearle Chance to Double Damage while Focus, que es una opción que tenemos en mesa, o que nos dé un espacio libre también en prefijos para poder craftearle mana, perdón, Spell Damage y reducción de mana cost, que también es algo que nos sirve. Entonces le vamos a dar aquí, quiero que no esté corrupta, y vamos a buscar. La más barata está un Divine, por ejemplo, y tiene Lightning Damage to Spells, que está bien, es un tier 3, está decente, tiene Cast Speed, tiene mana, tiene algo de Spell Damage, lo único malo es que no podemos craftearle nada, pero así como está, está decente. Después de esto, acá tiene Spell Damage, y podemos craftearle, en lugar de este Spell Damage, hay un crafteo de Spell Damage con mana, ¿cómo se llama? Mana Regeneration Rate, perdón es, o reduces mana cost, también creo que hay. Entonces todas esas cosas nos pueden servir, acá tiene Voley, que eso de acá no sé si nos pueda joder un poco en algún arma, por acá hay otra por un Divine también, que tiene, esto no sirve, no sirve, tiene Cast Speed, tiene mana, y poco más. Esto de acá no creo que valga tanto la pena, porque podemos craftear algo un poquito mejor. Y por ahí tenemos así varias varitas que tienen Cast Speed, tienen espacio para el Spell Damage, algo de Spell Damage adicional, y básicamente eso por ahí tenemos. Acá también hay 98% de Spell Damage, y acá le ha crafteado Lightning Damage to Spells, que también está más o menos decente, y vamos a ir viendo. El tema es que si tú compras una arma, perdón, una vara, porque estas son varitas, no puedes usar varita con cetro, así que tendrías que comprar dos armas, y esto sería el costo de más o menos dos, tres Divines entre tus dos armas. ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a craftear un arma que es un cetrito para reemplazar uno de nuestros dos cetritos. Vamos a comprar un arma que tenga fracturado de mana de 120 para arriba. Vamos a darle aquí, tengo la búsqueda, he puesto Excepter acá, y he puesto Maximum Mana. Vamos a hacerlo de nuevo de todas maneras, para que se vea. Es Alt más 126, ponemos Fractured Mana, espacio Mana. Ni siquiera tenemos que poner todo la palabra. El Alt más 126 nos ayuda con eso. Si yo pongo 120, vamos a quitar este de acá, es la opción, acá pongo Excepter, en la parte de aquí, que sea Item Level al menos 76, nos sirve bastante para que algunas opciones que puedan salirnos de daño a tu Spells y eso nos sirva. Y vamos a darle a buscar, y tenemos el cetrito más barato desde 15 caos, 20 caos, 20 caos y así. Entonces tenemos una base por 20 caos y vamos a tirarle esencias de Cast Speed. Las esencias de Cast Speed nos van a garantizar tener el mana fracturado, el Cast Speed y estaríamos buscando alguna opción adicional. Si nos sale Cold Damage to Spells, Lightning Damage to Spells, Fire Damage to Spells, nos sirve. Si nos sale Lightning Damage en general, también nos sirve. Podríamos también tirar esencias de Spell Damage y esperar que nos salga Cast Speed, pero ya depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Vamos a usar estas esencias que se llaman Misery, que están 3.3 caos cada una y nos están dando en armas de 29 a 32% de Cast Speed. Si te duele mucho gastar 3.3 caos porque comprando varias, son varios intentos, vamos a poder comprar la otra, la que está 1.8 caos, son 2 caos o un poco menos de 2 caos y esta te da 25 a 28 de Cast Speed, que también es aceptable. Pero depende de lo que tú quieras gastar. Acá tenemos 3 por 9 como 30 caos más o menos en esencias de Cast Speed y vamos a tirárselas al Cedrito. Entonces vamos a lanzarle, siempre nos va a dar Cast Speed. Ahí nos ha dado Cast Speed, Ataque Speed no nos sirve, Critical Strike Chance no nos sirve. Ha salido Spell Damage, pero es un Spell Damage bajito. Tenemos Cold Damage que no dice a Spells. Si dijera a Spells podría ser, pero no nos sirve mucho. Vamos a darle otra vez. Ahí tenemos Lining Damage, Cast Speed, Fire Damage que no nos aporta mucho. El Lining Damage es un tier bajito, así que prefiero seguirlo roleando una vez más. Ahí tenemos Cold Damage to Spells. Tenemos Caos Resistance que igual nos sirve. El Lining Damage nos aporta algo, pero no nos aporta tanto. Tenemos un prefijo libre. El tier 2 de Cold nos sirve algo. Podríamos quedarnos con eso, creo. O esperar a que nos salga algo mejor. Aún me quedan 6 esencias, pero como ese Lining Damage es tier 1, yo creo que está bien en general. El Cold Damage es un tier 2. No escalamos daño a frío, pero es algo adicional que podemos tener y podemos craftearle una opción. Y finalmente le hemos crafteado el Spell Damage con Mana Regeneration Rate. Ese Increase Mana Regeneration Rate parece poco, pero ayuda mucho porque regenera muy rápido nuestro mana y eso nos permite tener más aguante y tener más daño también. El crafteo no lo tengo yo, es de sindicato, se lo he pedido de un amigo. Y lo que ustedes pueden hacer para poder sacarlo es hacer misiones del sindicato. Pueden hacer misiones del sindicato entrando a mapas y poniendo escarabajos de sindicato, que creo que tengo estos. Y vas a develar armas de una mano o de dos manos y te puede salir este de acá. También hay Spell Damage y también dice daño ganado como extra Caos Damage. Y si tuvieras todos los prefijos llenos y solo un sufijo libre, puedes conseguir este otro crafteo de aquí, que es Double Damage Wild Focus. Te da hasta 30% de Double Damage Wild Focus. Eso agrega un botón a tu barra de botones de habilidad. Tengo un segundo, voy a mover un poco la cámara. Te agregaría un botón para que tengas que presionar un botón más, pero te daría Double Damage, es súper útil. Si no quieres presionar ningún botón, puedes ponerte hasta 10% de Double Damage con 8 Caos, pero en realidad este de acá es bastante alto. Si te pusieras los dos Cetros con Double Damage, cuando presionas el botón del Focus, te subiría muchísimo, muchísimo el daño. Luego para el amuleto, estamos llevando un amuleto que tiene 100 de vida, tiene Cast Speed y tiene Reduced Mana Cost of Skills en el crafteo de la mesa. Después el resto de cosas que pueden salirle son Resistencia, Resistencia al Caos. Ahí tengo Regeneración de Mana que también me viene bien, Porcentaje de Evasión que también me viene bien, pero nada de eso es obligatorio. Es Vida, el Cast Speed y el Crafteo y alguna Resistencia que a ustedes les pueda servir. Para buscar ese amuleto vamos a buscar también Alt más 126. Vamos a poner este Fractured. Amuleto, Maximum Life, le vamos a poner 110. Y vamos a buscar dos bases. Pueden ser J de Amuleto y que sea de item level 74 para arriba. Creo que es para que les salgan menos resistencias decentes si es que les va a salir alguna. Y no lo queremos corrupto. Y están valiendo desde 20 caos, 25 caos. Si llegaran a volarse todas las bases de J de Amulet, otra base que nos sirve son los Citrine. Los Citrine son de Strength y de Sterity que también nos sirve porque nos sirven los dos. También están 20 caos, 30 caos y así. Lo que les salga más barato pueden optar por comprar. Luego de eso vamos a necesitar Accelerating Catalyst. Esto va a incrementar cualquier modificador de Cast Speed. La esencia que le vamos a poner nos da como 20 de Cast Speed para poder lanzar más rápido nuestras habilidades. Y esto lo va a potenciar. Este Catalyst está actualmente un caos. Así que dependiendo del item level que compren el amuleto, si lo compran muy alto de item level tipo 86, creo que les va a pedir 20 Catalyst. A mí me costó simplemente 10 Catalyst porque me daba cada uno 2% por el item level de mi amuleto que es 83. Así que hasta con 83 está bien. Si pueden conseguirlo item level 74 y así, les puede pedir menos incluso. Después de tirarle los 20 Catalyst o 10 Catalyst o lo que necesiten, vamos a tirarle esta esencia que se llama Defining Essence of Seal que en amuletos nos da de 17 a 20%. Entonces esta esencia si está 3, 4 caos más o menos cada una y vamos a tratar de tirarle hasta que nos salga una resistencia o alguna otra cosa que nos sirva y que nos deje un espacio para craftearle mana y reduce mana cost que es un prefijo libre. Para hacerlo más gráfico lo voy a hacer en esta página de simulación porque yo ya lo tengo crafteado. Así que primero le pondremos Catalyst, vamos a ponerle el Catalyst de Accelerating que le da Speed y bueno ahí lo tienen ya con 20% del Accelerating Catalyst y después de eso vamos a coger la esencia que se llama Essence of Seal que es esta de acá. Si les sale muy caro pueden intentarlo hasta con Tier 2 pero como no vamos a rayarnos mucho con las opciones que queremos sacar yo creo que va a salir relativamente rápido con Tier 1 y nos beneficia tener ese Cast Speed. Entonces le tiramos una vez y ahí ha salido Cast Speed, nos ha tirado Máximo Humana que también nos puede servir y podemos craftearle una resistencia que nosotros querramos. Le vamos a tirar otra vez, nos ha tirado Damage of Time Multiplier, en este caso no nos ha dado nada más, solamente tenemos la esencia y la opción de fracturado. Vamos a tirar una vez más, ahí tenemos Inteligencia, Evasión nos sirve Tier 1 porque utilizamos una poción de Evasión y llevamos bases con Evasión y podríamos craftearle alguna resistencia. Ahí nos ha tirado otra vez Mana que estaría bueno y podríamos craftearle otra resistencia. Tenemos Critical Multiplier no nos sirve para nada, Armadura no nos sirve para nada, Rarity no nos sirve para nada. Ahí nos ha dado una resistencia al fuego que yo creo que con eso está cool porque podemos rolear esa resistencia a lo que nosotros querramos y podríamos craftearle una opción de Mana que puede ser Mana con Reduced Mana Cost, que eso se pone en mesa, esto de acá. Y tendríamos así Mana, Reduced Mana Cost, tendríamos una resistencia que podemos cambiarle, tenemos el Cast Speed mejorado, tenemos Mana, acá tenemos más uno a las Fire Skill Gems, si nos hubiese salido Aligning Skill Gems nos hubiese servido, ese más uno no nos sirve mucho, pero básicamente es eso. Ahí hemos tenido seis intentos, 6x4,24 más el amuleto son 40 más o menos. Ahora, si tú quieres puedes comprar el amuleto directamente hecho a ver si encuentras uno para ver cuánto te cuesta. Yo tengo acá con Cast Speed, tengo con resistencia elemental que sea un HAD AMOLED y yo creería que no está muy caro, hay uno por un Divine ahorita y si quieres puedes pagarle un Divine a esta persona y ya está, pero tú puedes sacar uno mejor porque el mío incluso vino con 18 de resistencia elemental que es casi cualquier cosa y ese de ahí del crafteo ha salido con 40 que creo que es mucho mejor. Recuerda que las resistencias se pueden rolear en Harvest puedes cambiar fuego por frío o por rayo o por lo que te esté faltando. Y básicamente con eso estaríamos, tendríamos un Cetrito o si quieres dos y un amuleto. El tema del Reduced Mana Cost vas a tener que verlo porque tiene que salirte al menos aquí para que puedas soltar los dos Cetros que te dan Reduced Mana Cost los únicos. Y como ves hemos hecho un crafteo sencillo de 20 como unos 40 caos acá y otros 40 caos ahí, yo creo que con eso estamos. Y con eso ya hemos pasado el Endgame, así que vamos a estar un poquito mejor con esos Cetros. Y nada muchachos, ojalá que este vídeo haya sido de utilidad para todos ustedes, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Un abrazo para todos, cuídense, nos vemos. Chau chau. Chau.